Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por el partido amistoso de pretemporada de la Major League Soccer, el Atlas de Anderson Santa María, igualó a uno, en su visita al Austin Football Club, el defensa nacional estuvo en el banco de suplentes luego de ser titular en los partidos oficiales con el equipo Tapatío, lo dejaron descansar ya que no ingresó en todo el encuentro donde el Atlas fue el sparring de este partido de preparación frente al equipo de la MLS. La cuenta se abriría con el tanto de Christopher Trejo a los 39 minutos, pero a falta de 5 para el final, Sebastián Driuzzi igualaría el marcador para los locales. Ahora el equipo rojinegro quedará concentrado para su partido por la Liga MX cuando reciba a los Pumas del UNAM este domingo 20 de febrero. Por el partido de ida de estos 16º de final raros de la Europa League, el sheriff de Gustavo Dulanto le ganó como local por 2 a 0 al Sporting Braga de Portugal. Como se recuerda, el defensa nacional no pudo estar presente en este encuentro por estar suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Sin embargo, su equipo no lo necesitó demasiado ya que con el tanto de Sebastián Tiel de penal los ponía delante en el marcador en un primer tiempo parejo, pero que en el complemento hicieron la gran sheriff y ratonearon a más no poder saliendo de contra y en una de esas a Dama Traoré clavaría el 2 a 0 final. El partido de vuelta se jugará en Portugal el próximo jueves 24 de febrero, donde el Pochito Dulanto ya estará disponible, esperando que el equipo de Transnistria siga haciendo historia en los torneos europeos. Luego de que la Federación Peruana de Fútbol negociara exitosamente con el gobierno central el aumento de aforo en los estadios de fútbol en estos últimos dos meses, pasando desde el 0% hasta el 80%, estos exitosos lobbies, digo, gestiones del dueño del fútbol peruano, el reelecto presidente de la Federación, Agustín Lozano, se pudo conocer que todavía se vienen reuniendo con representantes del Ministerio de Salud y el Congreso de la República para que el fútbol se pueda jugar nuevamente con el 100% de aforo en los recintos deportivos. Además, se dio a conocer que el objetivo también es que puedan haber menores de edad en los estadios para los duelos de la Liga 1 Betson con 19 equipos del 2022 y ante el crucial encuentro de la selección peruana de fútbol frente a la selección de Paraguay en la última fecha de las clasificaturas americanas rumbo a Qatar 2022. Se unan un comunicado en las redes sociales de la Federación, tras la reunión con el extraordinario nuevo ministro de Salud Hernán Condori, el que promueve el agua racinada como tratamiento contra el COVID ese mismito, con él se habría acordado a seguir impulsando las campañas de vacunación para que los hinchas continúen disfrutando del fútbol en las tribunas y la posibilidad de que menores de edad puedan volver a ingresar a la cancha cumpliendo con los protocolos respectivos y presentando la vacunación con dosis completa, o sea, tres vacunas. Además, se supo que el Team Lozano también dialogó con el congresista Ricardo Medina, quien es el representante de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte sobre el Mundial Sub-17 que se organizará en nuestro país en el 2023. Así que, muy probablemente, en los próximos días aparecerá una nueva edición extraordinaria del peruano oficializando esta medida. Habría que esperar nomás a cambio de qué fue este favor porque me queda clarísimo que nada en el Perú es gratis y menos con nuestros políticos. Así que, solo que esperar. Y hablando de la selección, en el día de su cumpleaños, el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Carlos Oblitas, se refirió al alto costo de las entradas para los hinchas peruanos de cara al duelo ante Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo y de las posibilidades de la blanquirroja en esta última fecha doble de eliminaturas sudamericanas. Me parecen excesivas. Es algo que creo que se fue de control. Es demasiado 300 dólares para un ticket en Sudamérica. Ni en Europa se da esto. Tengo entendido que a nivel federativo se está conversando con ellos. Ojalá que se lleven a acuerdo. Nosotros dijimos desde un primer momento que definíamos al final, en el último partido. Creo que contra Uruguay nos jugamos una gran chance, pero todavía tenemos la posibilidad y tenemos también el partido con Paraguay, que es ahí donde creo que se va a definir. Un regalo más que de cumpleaños para mí, un regalo de cumpleaños para toda la afición peruana que se ha portado también con nosotros. Como se recuerda, estos dos últimos partidos serán claves para la selección peruana de fútbol, donde ya se pudo conocer los horarios de ambos duelos, siendo programado el partido frente a la selección charrúa para el próximo jueves 24 de marzo a las 6 y 30 de la tarde, hora peruana, en el Estadio Centenario de Montevideo, mientras que el último encuentro clasificatorio se estaría jugando el martes 29 de marzo, también a las 6 y 30 de la tarde, hora peruana, en el Estadio Nacional de Lima, donde ambos encuentros definitivos se disputarán en simultáneo con los demás partidos de la jornada de eliminatorias, ya que se empiezan a definir los clasificados directos al Mundial de Qatar o el clasificado al repechaje de la FIFA, que definirá el pase mundialista con el clasificado de Asia, así que esperemos que podamos sacar la mayor cantidad de puntos en esta crucial fecha doble. Por la jornada 21 de la Liga Profesional de Arabia Saudita, el Al-Hilal de André Carrillo goleó como local por 5 a 0 al Al-Shabaab en el debut de su nuevo técnico, el argentino Ramón Díez. El atacante nacional volvió a ser titular luego de casi un mes en la liga local, donde no había estado teniendo el mejor de los rendimientos por lesiones, viajes a la selección, decisiones técnicas, pero ahora, con la confianza de vuelta por el pelado Díaz, Carrillo fue una de las figuras del partido al anotar un gol y dar una asistencia. El encuentro, como casi siempre en Arabia, fue dominado por el equipo de la Culebra, que lo ganaba con el tanto de Odión y Galo apenas a los 18 minutos de juego, tras un pase de borde externo del botín de André Carrillo, para que el nigeriano solo la toque suavemente y descoloque al arquero. Buen pase a gol. Pero lo mejor del seleccionado nacional vendría con el segundo tanto, porque luego de un par de rebotes en el área contraria, el atacante peruano la pescó de volea y la colocó al ángulo donde las arañas tejen su nido. Un verdadero golazo, apenas eran 25 minutos. El encuentro se terminó de definir con los dobletes de Mousa Marega y del mismo Odión y Galo. En el complemento se bajaron las revoluciones del partido, donde la Culebra se fue a descansar a los 77 minutos, ya que fue cambiado por el brasileño Michael. Con este resultado, el actual campeón de Asia se mantiene en el cuarto lugar con 34 unidades y en su próximo partido, el Alilal visitará al Al Nacer por los cuartos de final de la Kings Cup el 21 de febrero. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.